Aquí en el Raymond Dalmau, el choque cangrejeros piratas, bien nivelado. Aquí está el veterano Bimbo Carmona. Bimbo en su tiro característico clásico, el canasto del Bimbo Carmona. Ya logró su cuota. El Bimbo Carmona acercándose cada vez más al club de los 8000. Aquí está Bimbo Carmona a buscar el aro, viene del banco y de inmediato, Robinson. Buscando atacar, en problemas, ahí en problemas y la perdieron. Aquí viene completamente solo, anótenle dos al Bimbo Carmona. No pudo hacerse justicia, allí no pudo completar la jugada Benjamín Colón. Otra vez Bimbo que está activo en la ofensiva, el Bimbo Carmona. Bimbo utilizando el cristal. Y continúa el juego bien nivelado, donde ese señor Joseph Soto se ha llevado el titular. Ahí está Bimbo, Bimbo otra vez a buscar el aro. Y lleva 10 puntos viniendo del banco, todos ellos. Lo que ha hecho Joseph Soto en este primer tiempo, sencillamente espectacular. Y Bimbo desde el área del tiro libre, continúa también. Ha sido la ofensiva de quebradillas, dos jugadores. Se está moviendo muy bien sin el balón. Y ahí perdió una gran oportunidad el equipo de los cangrejeros. Bimbo Carmona, Bimbo es peligroso del área de tres. ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡A fuego quemó la malla! Últimos seis minutos del partido. Otra vez Bimbo, Bimbo otra vez. ¡Uy! Ahí va el otro. Back to back desde la tierra de los tres puntos para el Bimbo Carmona. Tyler Polo atacando, atacando sin oposición a esta Bimbo Carmona. Bimbo que está en su noche, está en su noche. ¡El Bimbo Carmona!